Como sabemos, Bárbara cavó su propia tumba y nadie le habla Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Pues sí, a Bárbara ya le costó todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo y todo lo que se genera Es muy evidente que sí está raro que a partir de cierto punto ya no le hacen caso Ya sea Barbie, Raquel, Apio o quien sea, de por sí con Raquel se lleva bien feo Con Barbie a partir de lo que pasó el viernes donde Wendy le dijo de todo, Bárbara puso a llorar Quedó muy mal parada Bárbara y como Jorge pues ni se diga, después de ese se nota que le hizo a todo el público Diciendo que tiene chiquita cierta parte del cuerpo, que él es el defensor de la mujer y ciertos puntos Esto que quiere decir, pues muy fácil, que ya nadie le está haciendo caso, que ya nadie le habla O que por lo menos no las toman en cuenta, es un punto de criterio muy interesante Porque no se espera uno que de repente crece este movimiento o más que nada esta situación al respecto Tenemos que ir viendo como la casa de los famosos avanza, pero que a Bárbara le hagan esto, uff, interesante Y aparte de esto tenemos que ver como cada uno de ellos va evolucionando, como van estando ahí y obviamente como todos la ignoran Yo siento que es poco a poco todo esto, pero no entiendo por qué le crean tanto estrés a Bárbara o por qué crea tanto estrés a partir de cierto punto La verdad yo me empezaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like para tener más contenido de la casa de los famosos México No olvidan que a partir de hoy empieza la nueva etapa del cuarto infierno Que sería eliminar a todos los del cielo a partir de cierto momento Suscríbete y compártelo y dale like, nos vemos, chao chao Gracias por ver el video